...alegre, nos ponemos de pie señores, en el escenario, los máximos exponentes, el folclor peruano, los engreídos olímpicos de Huancayo, bajo la dirección de Huanchita Miranda, Horacio Miranda y desde el cielo, Juanita de Rosal con mucho cariño, bendiciendo a su orqueza, bienvenidos, buenas noches, bienvenidos toda la gente maravillosa de Cayete, ahora... ...alegre, nos ponemos de pie señores, bienvenidos toda la gente maravillosa de Cayete, ahora... ...alegre, nos ponemos de pie señores, bienvenidos toda la gente maravillosa de Cayete, ahora... ...alegre, nos ponemos de pie señores, bienvenidos toda la gente maravillosa de Cayete, ahora... ...alegre, nos ponemos de pie señores... ...alegre... ...alegre, nos ponemos... ¡Gracias! 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 Saludos muy especiales para nuestro amigo Arturo Tito, para Nicol, la familia Sierra, con mucho cariño, presente aquí, disfrutando. Todas distintas las hermosas canciones, saludando también a todos los que cumplen años, celebrando el Día del Trabajador, para Miriam Cullanco, la cumpleañera. ¡Vamos, vamos! Para Mote, la gente del centro, Joelito. Ahora sí, caballeros, vamos a la cantina, salud, a seguir gritando, vaso lleno, salucha, salucha, y a gozar. ¡Gracias! 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 MCMK Salud muy especial para la profesora Paula Fuentes De parte de su colega, la gente del colegio Vizo San Luis de Cañete La familia Vilela Cruz La gente hermosa de Tumbes De parte de todos distintos los cajeros De los engreídos olímpicos de Huancayo La familia Luvio Salud muy especial para la gente del mercado de frutas Hueso 47A Vamos, vamos, Yuliana para Moisés Ahora sí, continuamos Para la familia Salmaniego Vamos, vamos, familia Berrocal Salucha Y para el ruso La gente del carrito de la propaganda Buena ruso Dale, dale, dale La gente del comerciante La pobre mercado El señor de Cachurri Cintura, cintura Y a gozar, a gozar, Cami La familia de resuelta Y para papi La papila de rocal Eso La gente hermosa de Cañete Siga, siga, siga Siga, siga Y las solteras Una bulla ¿Dónde está la solterita? Levánteme los brazos ¿Dónde está la mujer? Vamos, vamos, chicas Tomando su cervecita Vamos, gritando Con su rica cervecita Saludando también A la gente Del mercado Señor de Cachuy Para Inversiones Magali Qué bonito Todo distinto a la familia Saludando a la familia Zapata Y a Taco Lazo La familia Fernández Para Miriam Evelyn La gente hermosa Esquilmaná Vamos, Angélica Vamos, vamos Familia Verrocán Salud, salud En el día del trabajador Para todos distinto Los trabajadores Vamos Vamos Arturo Arturo Pito Primera comida Sierra Y eso Inversiones Nicole La gente Mercado Me asente Saba Saba Gavita Tutti Y esas Sinteritas 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 Esas sombritas Y eso Lucena Leiva La gente Aprobadora JR Camila Leiva Y eso Si Si La gente Inversiones Nicole Para los amigos Inversiones Nicole Para la gente De Mercado Megacenter Para Arturo Tito Nicole Sierra Toitita La familia Sierra Compartiendo Alegría Disfrutando Esa Tremenda noche Nos hace llegar Toitito Los saludos Los caballeros Toitita Las damitas Vamos Vamos También Saludando A la familia Zapata Y a Taco La familia La familia Fernández Que bonito Para Miria Evelyn La gente Quilmana Los amigos De Cañete Para la familia Lullo Si señor A bailar A gozar Vamos Vamos Ahora La familia Borja Y eso sí Con ganas Con ganas Así Cholito Si señor Y eso Y eso Y eso Los amigos En carretería En carritos Y eso Bonilla Y Chiba Bonilla Meléndez Sabate 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 Para María Saluditos Los aplausos A la palma fuerte Que se escuchen Las palmitas Caballeros Sigue llegando El público Los amigos Que se encuentran En la parte Serior Caballeros Sabate 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 ¡Gracias!